¿Qué es el Parque de las Naciones? En el horario de 14 a 18 horas, bueno, eso digamos es lo más importante como para que la gente vaya sabiendo, el 21 de agosto de 14 a 18 horas en el Parque de las Naciones vamos a celebrar el Día del Niño. Obviamente es un festejo organizado interministerialmente, va a haber actividades programadas de todos los ministerios, en este caso tomo la aposta porque nosotros hemos estado a cargo de la logística del trabajo, digamos, de un trabajo interministerial. Y bueno, hemos, entre un trabajo coordinado que se ha hecho entre el equipo interministerial que se armó, hemos podido hacer este mapa para que ustedes lo vean. Es la manera en cómo va a estar organizado el parque, hay distintas actividades, hay distintos sectores, bueno, ahí hemos puesto, digamos, lo más importante que tenemos que dar a conocer, obviamente que hay más logística armada que no está puesta en el plano, pero bueno, sobre todo lo que es los baños químicos, la asistencia médica, bueno, dónde va a estar el escenario, dónde van a estar los juegos lúdicos. Las actividades planeadas son de todos, como les dije, de todos los ministerios, va a haber distintas carpas, distintas campañas que por ahí van a hacer los ministerios y además, obviamente, actividades netamente infantiles. Va a haber peloteros, payasos, malabaristas, personajes infantiles de televisión, globología, obras infantiles, circo infantil, shows musicales, los bikers, que es muy bueno, que tienen una rampa de exhibición. Después, bueno, obviamente en la parte de alimentos se van a entregar 30.000 facturas realizadas, esto es muy bueno decirlo, por la penitenciaría. Se van a entregar 30.000 facturas con el chocolate, el chocolate lo provee el ejército, el ejército pone 5 camiones cocina, va a haber 2 sectores en donde se va a repartir el chocolate con las facturas y además también hemos previsto un lugar específico que va a ser para la entrega de juguetes. Entonces, normalmente en otros años solían hacer sorteos, este año no vamos a hacer sorteos, sino que vamos a hacer entrega de juguetes a los primeros 15.000 niños que entran al parque. O sea que tenemos un stock de hasta 15.000 juguetes para poder entregar. Obviamente hay una logística armada respecto a que no se repita el mismo niño con varios juguetes, para que todos los niños que vayan al parque puedan irse felices con un juguete en la mano. Bueno, va a haber un lugar previsto para esto y obviamente se va a abrir a partir del momento que comiencen las actividades en el parque, se les va a dar a conocer dónde está el lugar para poder ir a retirar su juguete. Así que, bueno, esperemos que, estamos confiados en que va a ser un día hermoso, están todos los proveedores ya avisados, listos, con todas las especificaciones cumplidas. Vamos a poner un ingeniero en seguridad para que habilite a cada proveedor, esto es por términos netamente, obviamente, de seguridad. Sabemos que va a haber muchos niños y cuando hay muchos niños hay que tomar todas las precauciones posibles, porque va a haber muchos cables, peloteros y demás, así que hemos arbitrado todas las medidas necesarias para que salga todo bien, así que Dios quiera que así sea y que todos los chicos de San Luis pasen un hermoso día del niño. Obviamente que ninguna actividad tiene ningún tipo de costo, es todo totalmente gratuito, no tienen que presentar absolutamente nada para poder retirar un juguete, lo que sí los juguetes no van a ser entregados a los adultos, o sea, si va un papá o una mamá diciendo me podés dar un juguete para una sobrinita o una hijita mía que no vino, eso no, no se va a hacer, el juguete va a ser entregado en mano del niño. Y, bueno, hemos previsto una manera de identificar los niños que ya recibieron juguete para poder, obviamente, repartir de manera justa y que todos se puedan llevar a casa su juguete del día del niño. Pero es totalmente gratuito, obviamente, y no se les pide ningún tipo de requisito. Están invitados todos los niños de la provincia, pero, bueno, obviamente está centralizado en la ciudad de San Luis. Intentamos, desde la organización, en un primer momento, descentralizarlo, pero, bueno, en definitiva se nos complicó un poco el tema de la logística, entonces, bueno, se decidió hacerlo acá en la ciudad de San Luis y, de todas maneras, en cada escuela, a través del Ministerio de Educación, también se va a hacer un pequeño festejo del Día del Niño, así que, pero el festejo central, grande, va a ser en el Parque de las Naciones. Y también acá hemos centralizado todo el tema de los artistas, le hemos dado participación a todos nuestros artistas de temática infantil, puntanos, que, obviamente, todos... Y tenemos el listado bastante extenso, pero, bueno, casi todos los que han participado de las actuaciones en el Salón Blanco, para las vacaciones de invierno, van a estar participando para el Día del Niño. Va a haber un cierre infantil muy importante, que es sorpresa, pero, bueno, en el escenario va a estar todo el tiempo ocupado por distintos shows infantiles y distintos artistas. Así que, la verdad, esperamos que sea un hermoso día, el 21. Lo que sí les quiero decir que, obviamente, dentro del parque no se va a poder estacionar, pero tampoco vamos a permitir que se estacione alrededor del parque. Esto lo decimos para que puedan ir con tiempo y buscar un lugar para estacionar, sabiendo que va a estar la gente de tránsito, no va a permitir que se estacione alrededor de todo lo que es el predio del Parque de las Naciones, por una cuestión netamente de seguridad. Así que, además, necesitamos una cierta circulación por los camiones del ejército, que son los que van a estar con el chocolate y demás, y también por la movilidad de los proveedores. Así que, bueno, eso sí también lo quería recordar para que todos lo tomen en cuenta. Casi todos los artistas que van a participar son de la provincia, y en el caso del cierre, bueno, ahí sí estamos viendo posible que sea de nivel nacional, pero, bueno, todavía no vamos a adelantar nada porque queremos que sea una sorpresa para los chicos el cierre del espectáculo. Gracias. 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 Gracias.